El top que están a punto de ver es una retrospectiva de una de las franquicias de terror más longevas de la historia. Una que a más de 40 años de su inicio sigue sacando nuevas entregas. Entregas más perturbadoras y macabras de lo que uno se pudiera imaginar. Y no lo digo precisamente porque den mucho miedo ni nada, sino más bien porque algunas están bien culeras. Y aunque podríamos estar hablando de casi cualquier franquicia de terror porque la primera siempre está bien chida y las secuelas están de la chingada. El día de hoy estoy hablando específicamente de The Texas Chainsaw Massacre. Número 9. Leatherface. Hasta el fondo de la lista tenemos a la película nombrada en honor del más emblemático personaje de la saga, la cual se proponía a finalmente darnos el origen del temido asesino. No suena mal, ¿verdad? Saber de dónde vino este personaje quizá no era algo que necesitábamos saber, pero la verdad sí daba curiosidad. Eso sin mencionar que era una gran oportunidad para darle algo de protagonismo a un personaje que, para ser el rostro de la franquicia, siempre termina quedando en segundo plano. Aquí se le pudo haber dado un enfoque total. Ver su infancia, su adolescencia, explorar su moralidad, recibir una evolución del personaje que nos mostrara los momentos de su vida que lo convirtieron en el asesino que conocemos. Esta era también una gran oportunidad para volver a ver a algunos de los más memorables miembros de la familia Sawyer. El abuelo, Drayton, incluso Chop Top, ¿se hubieran imaginado un bebé Chop Top? Hubiera sido todavía mejor que Baby Yoda. Hubiera vendido un chingo de peluches. Pero bueno, en vez de seguir hablando de lo que pudo haber sido, hablemos mejor de lo que fue. Tenemos dos escenas de la infancia de Leatherface e inmediatamente damos un salto temporal a 10 años después. Las ideas de poder explorar la infancia del personaje y la relación con su familia son descartadas apenas inicia la película, donde somos introducidos a la verdadera protagonista, una enfermera llamada Lizzie. Así es, el protagonista de Leatherface ni siquiera es Leatherface. De hecho, por gran parte de la duración de la película ni siquiera se sabe quién es Leatherface. La película te hace creer que va a ser este sujeto grandote con discapacidad mental, ya saben, como Leatherface, pero al final resulta que es este güero galán de novelas o en pedo. Alguien que la película literalmente te muestra como una persona agradable, malentendido por la sociedad, pero que termina convirtiéndose en Leatherface solo porque le disparan y le mochan parte de su rostro. No hay una evolución, no hay un viaje, no hay una serie de eventos que lo hacen volverse malo, literalmente le disparan y ya. Con eso bastó. Así nació uno de los más grandes asesinos del cine. Su transformación no se siente orgánica, no se siente merecida y en ningún momento creí que era Leatherface. No se ve como él y mucho menos se siente como él. Y así como este personaje no se siente como Leatherface, esta cinta realmente no se siente como una de la masacre de Texas. Entiendo que querían hacer algo diferente al alejarse de la fórmula de entregas anteriores con este concepto de hospital psiquiátrico road trip que le quisieron dar, pero se alejan tanto de las raíces de la saga que ya ni siquiera se siente como parte de la franquicia. Y la dirección y la fotografía, aunque desde un punto de vista técnico son buenas, no tienen ese estilo crudo y mórbido que caracteriza a la saga. Si hubieran llamado a esta cinta cualquier otra cosa y no estuviera conectada a esta franquicia, para mí sería otra película de terror del montón. Nada especial, nada terrible. Pero tratándose de una cinta de la masacre de Texas, este es un filme insípido, carente de los elementos que hacen que las mejores entregas de la franquicia funcionen. Número 8. The Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Así es, la otra precuela de la franquicia. Tratándose en este caso de la del remake. Y no es por sonar repetitivo, pero esta entrega comete varios de los mismos errores que la cinta de la que acabamos de hablar. Tratándose de otra precuela y una que tiene el subtítulo de El Inicio, uno creería que iríamos a un punto muy atrás en la historia de la familia Sawyer. Pero esta cinta está ambientada tan solo cuatro años antes del remake. Nuevamente, la oportunidad de explorar los orígenes de Leatherface es desperdiciada, contando con solo una escena de su pasado, su nacimiento. En vez de enfocarse en los primeros años del asesino o en la historia de cómo la familia Sawyer inició sus prácticas caníbales, ya saben cosas que serían interesantes, la cinta decide usar su duración para darnos respuestas a preguntas que nadie se estaba haciendo. Preguntas como ¿Cómo terminó este sujeto en silla de ruedas? ¿O cómo consiguió este otro sujeto su uniforme de sheriff? Las cosas que esta cinta explora son tan irrelevantes que me hacen preguntarme ¿Realmente necesitaba hacer una precuela a esta película? De ahí en fuera, la fórmula y los visuales son los que ya conocemos. Nada realmente nuevo. Los protagonistas no están nada mal, y no, no lo digo solo porque dos de ellos sean interpretados por Jordana Brewster y Matt Bomer, o tal vez sí. Aunque tratándose de una precuela, se sabe desde el inicio que ninguno de ellos va a llegar al final con vida. Así que no tiene mucho chiste en cariñarse con ellos. Y claro, como no mencionar a Early Hermie, quien siempre se la rifa como villano. Al final del día, no creo que esta sea una entrega necesariamente mala, pero sí me parece una de las menos entretenidas de la franquicia. Número 7. Texas Chainsaw Massacre. The Next Generation. Si les soy honesto, esta película es mucho peor que la cinta de la que acabamos de hablar. Pero se ganó una posición más alta en este top porque a pesar de ser una cinta terrible, algunas de sus terribles decisiones la vuelven memorable. Con un guión y dirección de Kim Henkel, quien coescribió la película original con Tobey Hooper, uno creería que esta sería una secuela digna, con un estilo y calidad más cercanos a los de la película del 74. Y aunque durante la primera mitad de su duración este parece que podría ser el caso, en el tercer acto las cosas toman un giro demasiado bizarro. Es aquí donde descubrimos que los Sawyer no son simples caníbales, sino que trabajan para los malditos Illuminati, quienes son liderados por un sujeto en traje con tatuajes y perforaciones, y todo lo que hacen es parte de una retorcida experiencia espiritual. Y hay un avión. También el tercer acto, literal, derrotan a los Sawyer con un maldito avión. Las cosas escalan a un nivel tan disparatado que uno se empieza a preguntar si esto estuvo pensado como alguna clase de parodia. Cosas como mostrar a los caníbales Sawyer ahora comiendo pizza me hacen creer que quizá esa era la intención, pero la verdad es que la dirección hace un pésimo trabajo diferenciando las escenas absurdas de las que deben de tomarse en serio. Porque no es como que darle un enfoque cómico a la cinta hubiera sido una mala idea. Hay otra película en esta franquicia, de la que ya hablaremos más adelante, que lo hace muy bien. Aquí la culpa la tiene enteramente el señor Henkel. Pero a pesar de esto, la cinta logra ser entretenida. En parte por sus decisiones bizarras, y en parte por el épico Matthew McConaughey, quien incluso estando en una película horrible da su todo, regalándonos una interpretación llena de energía que es tan disparatada como el mismo filme. McConaughey hace un trabajo tan bueno actuando como un lunático que opaca incluso el mismo Leatherface. Quien para ser honestos en esta película no hace nada más que chillar. Literalmente no mata a nadie con su motosierra en toda la película. No iré al extremo de decir que esta es una de esas películas tan malas que son buenas, pero si es una de esas que son tan malas que son entretenidas. Número 6. Texas Chainsaw Massacre. ¿Alguna vez se preguntaron cómo sería una secuela de la masacre de Texas hecha al estilo de Halloween 2018? Pues no se lo pregunten más, porque esta película es exactamente eso. Ambientada más de 40 años después de los eventos de la cinta original, ignorando los eventos de pasadas secuelas, y mostrando a la protagonista original ahora como una rompemadres lista para enfrentarse al asesino que arruinó su vida décadas atrás, esta cinta sigue la fórmula de la secuela de Halloween de 2018 paso por paso. Pero mientras que la cinta protagonizada por Michael Myers en mi opinión resultó ser una fantástica continuación, esta de aquí... meh. Para empezar, lo obvio, la trama está calcada de otra película, así que muy original que digamos no es. Pero más allá de eso, la escala no se siente tan grande como debería. Es una secuela hecha casi 50 años después. Esto debería ser todo un evento, pero el guión y la dirección la juegan demasiado seguro. La historia no toma riesgos, no se agrega nada nuevo a la mitología, la duración es muy corta, y perdón, pero Salihard Destino es Laurie Strauss y Owen Fowere no es ninguna Jamie Lee Curtis. Y por más que se aprecie el mayor protagonismo que le la Leatherface, no tener a otro Sawyer a su lado hace que el personaje pierda un poco de su esencia, y hace que se parezca más a otro asesino en otra película, a quien creo que ya no tengo que mencionar para este punto. Si estás aburrido sin nada que hacer, cumple la función de entretener. Pero para ser una secuela de legado, creo que esta franquicia merecía algo mejor. Número 5. Texas Chainsaw 3D. Al igual que The Next Generation, esta es una de esas películas que mucha gente suele poner como una de las peores de la saga. Porque sí, está llena de cosas terribles, pero en mi opinión también tiene sus cosas buenas. Primero que nada, la escena inicial me parece espectacular. Soy fan de cuando las secuelas arrancan su historia literalmente donde acabó la película anterior. Y ver esta cinta retomar los eventos del filme original casi 40 años después, está bastante chido. Ver la casa de los Sawyer recreada a la perfección décadas después, está bastante genial. Y tener a Bill Moseley como Drayton Sawyer es excelente casting. Sin embargo, la escena inicial deja la barra demasiado alta. Y es después de esta que la película empieza a ser plagada por inconsistencias en la trama y decisiones cuestionables. Para empezar, tenemos el enorme plot hole de la edad de la protagonista. Dado que la vemos como una bebé en la escena inicial, en el presente debería de tener más o menos unos 40 años. Sin embargo, es interpretada por Alexandra Daddario, quien en su momento tenía 25 años e incluso se ve más joven. Créanme, yo apoyo el casting de esta morra en cualquier cosa, pero aquí debieron darle el papel a alguien mayor o hubieran situado los eventos de la película 20 años después en vez de 40. Y aunque sí, este es un error bastante grande, creo que es pequeño comparado con la decisión de los escritores de presentar a la familia Sawyer como las víctimas de la historia. Así es, la familia de caníbales a quienes hemos visto asesinar y comer gente por décadas, ahora son las víctimas. Entiendo que querían darle un enfoque donde el pueblo son los verdaderos villanos por quemar los vivos, pero es un terrible enfoque. Sí, la gente del pueblo es mala por abusar de su poder, pero eso no los vuelve peores que literales caníbales, y mucho menos libra a los Sawyer de todas las cosas atroces que hicieron en el pasado. No son personas malentendidas, no son mártires, son criminales. Literalmente comen gente. Y si la forma en la que los escritores tratan de redimir a los Sawyer ya está muy mal desde un punto de vista moral, que hagan que la protagonista literalmente se ponga del lado de Leatherface a pesar de que asesinó a su novio y a sus amigos solo porque es familia, hacen que esto ya de plano parezca una película de rápidos y furiosos. Entonces sí, la cinta está repleta de decisiones cuestionables. Pero aún así aprecio que quisieran darnos una cinta con un poco más de historia, que hace algo diferente sin alejarse mucho de la esencia de la cinta original. Definitivamente la calificaría como un gusto culposo, porque aunque sí tiene cosas que disfruto, las cosas que no funcionan, en verdad son indefendibles. Número 4. The Texas Chainsaw Massacre de 2003. La última vez que hablamos en el canal de un remake de terror producido por Michael Bay, las cosas se pusieron feas. Pero a diferencia de esa mamada y muchas otras producidas por el señor explosiones, esta reinterpretación de la masacre de Texas no está nada mal. El mayor cambio que la cinta hace es darnos un Leatherface más terrorífico e intimidante. Un cambio bienvenido si me preguntan a mí. De ahí en fuera, el tono y el estilo son bastante fieles a la película original. Este remake trae de regreso al director de fotografía de la cinta original, algo que casi nunca pasa pero que nuevamente es bienvenido, ya que le ayuda a la cinta a mantener el mismo estilo visual de la cinta del 74. Y en vez de darnos nuevas versiones de los personajes de la película original, esta cinta toma la buena decisión de darnos a nuevos personajes, los cuales logran ser bastante memorables. Jessica Biel hace un buen trabajo como la protagonista, y como siempre, Arlie Ermey es un magnífico antagonista. Como la mayoría de los remakes, esta película no es mejor que la original, y realmente no era necesario que existiera. Pero comparada con otros remakes del género, esta es una reimaginación bastante sólida, con cambios sutiles pero creativos que hacen que, en mi opinión, valga la pena echarle un vistazo. Número 3. Leatherface, de Texas Chainsaw Massacre 3. Esta fue la primera cinta de la franquicia que no tuvo a Toby Hooper en la silla del director, y es bastante evidente. La crudeza que caracterizó tanto a las dos primeras entregas ya no está presente, con la película optando más por un estilo genérico de slasher noventero. Y aunque sí, se extraña la sensibilidad de Hooper, yo soy fan de los slashers de los noventas, y por ende, soy fan de esta cinta. La dirección y el guión no son nada especial, pero como alguien que aprecia los slashers de esta época, para mí este es uno que cumple en todos los aspectos. A diferencia de otras secuelas, la historia decide no complicar las cosas, dándonos una trama simple que va al grano. Y las nuevas adiciones a la familia Sawyer, aunque quizá no tan memorables como las de las dos cintas anteriores, cumplen su función. Pero si hablamos de nuevos personajes memorables, definitivamente tengo que mencionar al mejor personaje de la cinta, y me arriesgaría a decir uno de los mejores personajes de la saga, Benny, interpretado por Ken 4E. Este güey está demasiado cabrón. Sabe todo sobre supervivencia desde atención médica hasta uso de armas. Ayuda a los protagonistas y se queda protegiéndolos a pesar de apenas haberlos conocido. Y no tiene miedo a entrarle a los guamazos con Leatherface. Es uno de esos personajes que ruegas porque no lo maten, y por suerte no lo hacen. Lo que está genial, porque entonces puedo hacerme un canon mental donde esto es una precuela de Kenan y Kel contando los orígenes del papá de Kenan. Dios te bendiga, Benny. Estás demasiado cabrón. Quizá esta película no revolucionó el género como en la cinta original, pero tampoco se defecó en él como muchas de las otras secuelas. Para mí es una entrega bastante infravalorada dentro de la franquicia, y definitivamente la recomiendo a cualquiera que sea fan de los Slashers noventeros. Número 2. The Texas Chainsaw Massacre 2. Lanzada 12 años después de la película original, Toby Hooper regresó para escribir y dirigir esta cinta. Y para hacer una secuela hecha por la misma persona que hizo la primera, esta continuación no podría sentirse más diferente. Mientras que la cinta original era un crudo filme de terror de bajo presupuesto, esta se inclina más hacia ser una comedia oscura, que debido al éxito de la primera cinta tiene un presupuesto mucho más grande. Pero a pesar de ser muy distinta a la original, esta resulta ser una muy fuerte secuela en mi opinión. Creo que Toby Hooper sabía que superar a la cinta original iba a estar muy difícil, así que en vez de intentar hacer lo mismo de nuevo, decidió hacer algo completamente diferente. El mayor presupuesto nos da una duración más larga, más locaciones, más personajes, sets impresionantes, y por supuesto, matanzas más deslumbrantes. El escondite de los Sawyer es simplemente tétrico, o sea, épico y tétrico, y hace que la escala de la cinta se sienta gigante. Y los personajes son todos espectaculares. Ver a Drayton y a Leatherface de regreso es genial, por supuesto, sobre todo porque tenemos la oportunidad de explorar un lado más humano del afamado caracuero. Pero esta película brilla especialmente por sus nuevos personajes, los cuales llegan a ser igual de icónicos a los vistos en la primera entrega. Dennis Hooper aparece como tío de los Hardesty, y aunque al inicio parece que está ahí para ser el cliché del familiar en busca de venganza, la película de cierta forma se burla de ese cliché, convirtiéndolo en una caricatura del mismo. Acompañándolo está Stretch, quien al igual que Benny, Dios te bendiga Benny, es una verdadera rompemadres. El personaje brilla muchísimo aquí, y creo que posteriores secuelas desperdiciaron una enorme oportunidad al no traerla de vuelta, ya que fácilmente se pudo haber convertido en la Sarah Connor o Ellen Ripley de la franquicia. Pero si hablamos de personajes que brillan y debieron ser traídos de vuelta en las secuelas, obviamente tenemos que hablar de Chop Top. Este sujeto es genial, y que nunca lo hayan retomado es un verdadero crimen. Es carismático, es perturbador, la verdad, Bill Moseley se la rifa con esta interpretación, en serio se roba todas las escenas en las que aparece y opaca por completísimo a Leatherface. Quiero más Chop Top, necesito más Chop Top, denle su spin-off ya. Hacer una secuela que sea mejor que la original es algo difícil, sobre todo cuando la primer cinta es excelente. Pero aquí, Tobey Hooper se acercó bastante, dándonos una secuela muy diferente que triunfa gracias a su siempre excelente dirección y un ambicioso guión. Número 1. The Texas Chainsaw Massacre de 1974. Todos los años en Halloween hablamos de franquicias slasher, y todos los años llegamos a la misma conclusión, la cinta original siempre es la mejor. El presupuesto de esta cinta fue extremadamente bajo, y cosas como las locaciones, la fotografía y las actuaciones lo hacen muy evidente. Pero gracias a la dirección de Tobey Hooper, todos estos elementos, se complementan. Y más allá de afectar a la cinta, la fortalecen. Haciendo que prácticamente se sienta como un documental. El filme se siente tan crudo, que uno cree que lo que está viendo en pantalla realmente pasó, tal y como se dice en la narración inicial. El realismo que tiene la película hace que ésta sea muy perturbadora. Y saber que han pasado cosas como las vistas aquí en el mundo real, y que existen personas como los Sawyer, en verdad hace que se te erice la piel. Y ya que mencionamos a los Sawyer, están enfermos estos tipos. Leatherface es el que la gente más ubica, pero todos son igual de mórbidos y memorables. El hitchhiker todo rarito es una gran introducción a la familia. El Drayton todo todo viejito, todo barbacollero. Y el abuelo, oh por Dios, cómo me da ñañaras el abuelo. Todos hacen del tercer acto de esta película algo hermosamente caótico. Una cinta súper cruda que logra mucho con poco, la masacre de Texas ayudó a definir el género slasher hace casi cinco décadas. Y por más secuelas que sigan haciendo de ésta, verdaderamente creo que ninguna nunca logrará superar a la que inició todo. Eso es claro, a menos que decidan hacer el spin-off de Chop Top. Por favor hagan un spin-off de Chop Top. Yo tengo un guión de hecho para un spin-off de Chop Top. Lo tengo aquí. No es por presumir, pero creo que es bastante bueno. Se llama Chop Top contra Benny, la venganza de los Tejanos. Y pues creo que será la película que revitalice esta franquicia. La película que revitalice al género slasher. La verdad está buenísima. Entonces pues se los voy a leer a ver qué les parece. Escena 1, exterior, Disneylandia, noche. Vemos a Chop Top conduciendo una motoneta de Mickey Mouse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!